y hola que tal gente de youtube como están espero se encuentren bien el día de hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal en una colaboración con mi gran amigo mati 14 espero les guste el vídeo dejen su buen like no olviden suscribirse y sin más que decir vamos con el vídeo oh my god esto va a ser épico papus y 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, es un clear jump! Alexander Arnold ¡Strended in the open! ¡Dried out tears of sorrow! ¡Nemar! ¡Alba with a chenco! ¡Staring down the barrel waiting for him! ¡Andampus Debs! ¡Aficionado Dinos! ¡Aficionado Dinos! ¡Strendez! ¡StrendezING! ¡Y-y-y-y-y-y-y-y-y-yo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!